¿Cuánto hay que pagarla? 25.000 Si es que no hay forma de que lo encontremos Tú tranquila tía, tú nos dejas en la casa ¿Pero qué vais a hacer? ¡Apeta bien, hostias! ¡Venga, la pasta, que esto es un atajo! ¿Nos pasa? ¿Tenéis algún problema? Necesitamos 25 taleros Yo me sé un rollo para pillar pelas Pero no sé si os atreveréis Pues es tan buenísimo Moreno es feucho, pero tiene un cuerpazo Esto lo hacen los pibes con 12 años Y nosotros aquí, tan gansos y acojonados ¿Tenéis que pagar la fianza de algún colega o qué? ¿Qué va? Es para un aborto ¿Os tiráis los dos a la misma piba o qué? Lo que pasa es que es para mi hermana ¿Y mi novia? Pero ¿cuántas veces voy a tener que decirte Que no quiero que salgas con ese? ¡Vos es mi novio, te enteras! ¡Ni me importa un rabano que te guste o no te guste! Lo que os voy a proponer es muy sencillo Los pasaportes y los billetes Vaya fusco, ¿eh? Disparaba las expansivas Parecía que estaba un poco nervioso, ¿no? Estaba un poco contento ¡Vos tened cuidado, joder! ¿Qué pasa? ¿Que no sale esa parte en marcha o qué? ¡Eh, mirad! ¡Esos tíos se están currando! Yo creo que tenemos que hablar sin nervios Bueno, pues dígale a su señora que se calle ¿Que me calle yo? Pues mire usted como me callo Pero esto es una cosa que hay que echarle huevo a los tres ¿Comprendes, Rosario? ¿Pero qué pasa? Que la chica y tú no os queréis Sí, nos queremos muchísimo Pero, ¿qué queréis? Una habitación para los tres Ya